hola muy buenas a todos y bienvenidos a vuestro canal de cocina bueno como veis yo aquí tengo unos espárragos hoy y vamos a hacer los vamos a hacer en salsa de anchovas o sea con vinagreta de anchovas quedan espectaculares ahora lo veréis y bueno para limpiar los espárragos pues nada yo los corto donde me parece que creo que están bien vale y lo que hago es pues pelar un poquito la parte de atrás así de simple para que no tenga hilajos raros ni nada he dejado dos sin hacer para que lo vierais pero vaya que esto no tiene ningún misterio y una vez tenemos los espárragos así lo que vamos a hacer es marcarlos a la plancha los vamos a marcar en la plancha y mientras se nos hacen en la plancha vamos a hacer la vinagreta o hacemos la vinagreta y luego los marcamos a la plancha no importa mirad unas gotitas de aceite virgen extra poquito yo ya los he puesto en la sartén y empiezan a oler y un poquito de sal pero no mucha porque la vinagreta sabéis que es de anchoa salada así que un poquito un par de vueltecitas que esté a vuestro gusto y lo sacamos bueno nada ni cinco minutos para mi gusto ya están pero si os gustan más hechos por dejarlos más a mí lo que pasa que me gusta que estén clonchis que estén ahí bien crujientitos así que yo lo voy a apagar ya y nos vamos a hacer la vinagreta mientras se enfriamos bueno pues ya tenemos aquí los espárragos enfriando esta receta se puede comer caliente o fría no hay problema si la queréis caliente preparar antes la vinagreta y como último hacéis los espárragos y le ponemos la vinagreta pero si os gusta fría como a mí por ejemplo que a mí me gusta más fría porque lo dejo un ratito con la vinagreta y coge más el sabor entonces yo la prefiero fría pero eso ya si lo queréis como yo pues hacéis los espárragos antes y la vinagreta después así que nada vamos a ello mirad yo le voy a poner tres cucharadas de aceite a ver si tres estará bien más menos la vinagreta yo os voy a decir cómo la hago yo pero es que esto es a gusto de cada uno aquí tengo el zumo de medio limón vamos a mezclar bien veis se queda de un color diferente se mezcla muy bien el limón con él con el aceite y vamos a poner las anchoas yo tengo tres anchoas picaditas si hacéis más espárragos ponerle más anchoa si queréis pero si no hacéis muchos espárragos como yo no le pongáis muchas más porque si no os va a saber todo anchoas no vais a sacar el sabor del espárrago por ningún sitio y ahora voy a ponerle un puñadito de perejil esto es al gusto todos estos ingredientes en las recetas saladas siempre os lo digo pero son un poco al gusto de cada uno vale vamos a emplatarlo y tengo aquí unas alcaparras pero se los pondré luego por encima así que vamos a emplatar voy a coger un plato grande pondremos los espárragos que aún no están fríos del todo pero no importa porque yo voy a dejar aquí digamos los voy a dejar aquí macerando un poquito voy a dejar que que se enfríen del todo y que estén un ratito con toda esta con toda esta salsa que hemos hecho aquí que es un espectáculo ya habéis visto como os he comentado que sal no le he puesto solo un poquito cuando hemos hecho los espárragos y con esa sal es más que suficiente no necesita más vamos a poner unas alcaparras si os gustan si no os gustan no se las pongáis también le podéis poner pepinillos le podéis poner aceitunas negras lo que más os guste a mí las alcaparras es que me flipan me encantan me las comería de todas las maneras posibles y fijaos que plato hemos hecho en nada en cero coma y como entrante acompañado de unos huevos duros como queráis es que os sirve como entrate como entrante os sirve como acompañamiento también o sea tiene infinitas posibilidades y es una forma diferente de comer espárragos y os aseguro que como los probéis los vais a repetir así que os voy a mostrar de cerca y nos despedimos mirad que escándalo de espárragos a que os apetecen están tremendos yo os recomiendo muchísimo este plato porque es es espectacular es muy sencillo muy sencillo muy económico y vais a disfrutar mucho comiéndolo así que nada más yo me despido aquí si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like suscripción y activación de campanita y que nos vemos en el próximo chao